FALTAN CUATRO DÍAS. CUATRO DÍAS, Javi. CUATRO DÍAS PARA QUE DONALD TRUMP TOME POSESIÓN COMO EL PRESIDENTE NÚMERO 45 DE LOS ESTADOS UNIDOS. Y POR LO MISMO, Javi, TODO SE PREPARA RÁPIDAMENTE PARA LA GRAN FIESTA DE LA DEMOCRACIA ESTE VIERNES. ALLÍ EN LA CAPITAL DEL PAÍS ESTÁ PABLO GATO EN VIVO CON MÁS DETALLES. ADELANTE, ¿CÓMO ESTÁS? HOLA, MUY BUENAS TARDES. EN EFECTO, APENAS FALTAN CUATRO DÍAS Y YA VEMOS UNAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SIN PRECEDENTES AQUÍ. HEMOS SIDO TESTIGOS DE LA ENAGURACIÓN DEL PRESIDENTE CLINTON, BUSH, OBAMA, INCLUSO DE LA VISITA DEL PAPA, PERO NUNCA, TANTO TIEMPO ANTES, CUATRO DÍAS, HEMOS VISTO TANTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD YA IMPLEMENTADAS. HAY VALLAS ABSOLUTAMENTE POR TODAS PARTES DEL RECORRIDO QUE HARÁ EL PRESIDENTE TRUMP DESDE EL CONGRESO HASTA LA CASA BANCA. LOS EDIFICIOS BÁSICAMENTE HAN SIDO TOMADOS POR LAS AUTORIDADES, SON ISLAS EN SÍ MISMOS, Y VA A SER MUY DIFÍCIL QUE CUALQUIER PERSONA QUE NO ESTÉ ESPECÍFICAMENTE AUTORIZADA PARA ENTRAR EN SUS EDIFICIOS PUEDE ENTRAR. EN TOTAL, HAY UNOS 30.000 FUNCIONARIOS, 30.000 POLICÍAS DEDICADOS A ESTA SEGURIDAD DE TODO TIPO. HAY QUE DECIR TAMBIÉN QUE YA AYER SE HIZO EL PRIMER ENSAYO DE CÓMO SERÍA ESTA INAGURACIÓN Y POR LO VISTO SE DESARROLÓ TODO SIN NINGÚN TIPO DE INCIDENTES. TODO ESTO EN MEDIO DE LA GRAN CONTROVERSIA DEL NÚMERO DE LEGISLADORES QUE NO VAN A ASISTIR A ESTA INAGURACIÓN PORQUE DICEN QUE EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP ES UN PRESIDENTE ILEGÍTIMO. Y ENTRE ELLOS HAY VARIOS HISPANOS, ESTÁ EL CONGRESISTA SERRANO POR NOVAYOR, ASPAILLAD POR NOVAYOR, VELÁZQUEZ POR NOVAYOR, GUTIÉRREZ POR ILLINOIS POR CHICAGO Y TAMBIÉN GRIJALBA POR ARIZÓN, ASÍ QUE LA CONTROVERSIA SIGUE AUMENTANDO Y ESTAMOS APENAS CUATRO DÍAS, SEÑORES. PABLO, BUENO, DICEN QUE VAN A LLEGAR APROXIMADAMENTE UN MILLÓN Y MEDIO DE PERSONAS A LA CAPITAL. ¿CÓMO HAS VISTO TÚ EL DESEMPEÑO DE LAS AUTORIDADES? ¿CÓMO HAS VISTO LA SEGURIDAD EN ESTOS MOMENTOS? EN PRECISOS MOMENTOS QUE HAY MUCHO NERVIOSISMO TAMBIÉN HAY EN WASHINGTON. PUES NO ESTÁN TOMANDO NINGÚN RIESGO. COMO DECÍA ANTERIORMENTE, NUNCA HE VISTO NADA IGUAL Y FALTAN TODAVÍA CUATRO DÍAS. ESTÁN ANALIZANDO HASTA EL MÁS MÍNIMO DETALLE TODO. ESTAMOS VIENDO MUCHAS TORRES TELEFÓNICAS QUE ESTAMOS SEGUROS QUE ES PARA... SON INHIBIDORES DE FRECUENCIA PARA CUALQUIER POSIBLE ARTEFACTO ES POSIBLE. VAMOS A VER TAMBIÉN SEGURAMENTE MEDIDAS PARA DETECTAR CUALQUIER ATAQUE BIOLÓGICO O QUÍMICO, ASÍ QUE LAS SEGURIDADES SON SIN PRECEDENTES HASTA EL MOMENTO. ¿Y QUÉ REACCIONES HAN SALIDO, PABLO, DE ESE NUEVO ATAQUE VERBAL AL DIRECTOR DE LA CIA, JOHN BRENNAN? PUES ES INTERESANTE PORQUE EL DIRECTOR DE LA CIA BÁSICAMENTE DIJO PÚBLICAMENTE UN PROGRAMA TELEVISIVO AL PRESIDENTE ELECTO TRUMP QUE NO COMPRENDIÁ EL, EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP, REALMENTE LA AMENAZA ESTRATÉGICA QUE SUPONÍA RUSIA PARA ESTADOS UNIDOS Y QUE TAMBIÉN SERÍA BUENO DEJAR DE ATACAR CONSTANTEMENTE A LAS 17 AGENCIAS DE INTELIGENCIA Y EL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP, PERDÓN, DIJO QUE BÁSICAMENTE PODRÍA SER ÉL, EL DIRECTOR DE LA CIA, EL QUE FILTRÓ A LA PRENSA LOS DOCUMENTOS PARA CREAR TODO ESTE DEBATE, POR LO TANTO LA TENCÓN NO SOLAMENTE NO MEJORA, SINO QUE AUMENTA. GRACIAS FABLO, POR SUPUESTO ESTE VIERNES PARA USTEDES COBERTURA ESPECIAL AQUÍ EN UNIVISÓN DE ESA TOMA DE POSESÓN DE DONALD TRUMP COMO PRESIDENTE.